¡Aplausos! Y tú no requieres ya de aquel poema De pureza, aguanto por favor El lujo es hoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos son mediante Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no, no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta Te molesta el perro que ladrón De alegría anunciando tu llegada Y me dices que ese perro está loco Que le haga la persona equivocada Yo te digo por favor aguanta un poco En paciencia no le des otra pedra Oh no, no volveré a nadarte Si te molesta, si te molesta Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos son mediante Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a nadarte Después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no, no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta Si te molesta, si te molesta ¡Oh no!